hola señoras y señores bienvenidos a mi canal yo soy mariela y espero que estén muy 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 bien bueno este es el primer vídeo después de un año por lo menos pero ahora estoy todita 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 para ustedes estoy aquí por fin nada este canal quiero darle un poquito de cambio y de digamos que vaya a la par de mi persona y mi persona ha sufrido también pues una evolución por eso quiero crear contenido un poco distinto hasta el que he creado hasta ahora y para que tengan un poco de idea mi contenido es de belleza estilo de vida, estilo de vida consciente, desarrollo personal, maquillaje, ropa, ley de la atracción todos estos temas que quiero comentar lo que soy yo quiero transmitírselos a todos ustedes y nada quédense por aquí si les interesa habrán vídeos dos vídeos todas las semanas todavía no sé muy bien qué día voy a subir pero habrán dos vídeos por semana y nada suscribirse si no se quieren perder ninguno manita arriba para yo seguir dándoles mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme